Bueno, muy buenas tardes a todos, perdona el retraso, pero ha terminado un poquito tarde el entrenamiento. Bueno, en el día de ayer anunciamos el fichaje de dos jugadores, la cesión por parte del Lorca de Santi Luque, que tengo aquí conmigo. El fichaje por una temporada con opción a otra más de Boris Garros, el delantero procedente del Gabá, que el año pasado fue además el pichichi del grupo tercero de la segunda división B. En unos minutos estará aquí también con nosotros y si os parece, sin más dilación, porque además Santi se tiene que marchar a hacer unas gestiones, os dejo con Santi Luque para que le podáis hacer las preguntas pertinentes. Santi, bienvenido a Huelva. Hola, bienvenido. Oye, si estás parado por el domingo, si el entrenador decide darte la titularidad. Claro, yo he venido desde el principio a ganarme la titularidad, a jugar los máximos minutos posibles y estoy preparado para ello. ¿Estás físicamente que estás, no? Claro, estoy al ritmo del grupo y la verdad que me encuentro muy bien. ¿Y Santi cómo surgió la posibilidad de venir? Pues bueno, eso lo llevan tres mis representantes, se han reunido y tal, y él me comunicó la oportunidad de venir a este club que es tan grande y la verdad que muy contento. Esperaba de entrar en segunda división, al final acabas aquí en el Recre, ¿lo ves un paso de una progresión en tu carrera? No, no, un paso atrás no. La verdad que vengo aquí muy ilusionado, vengo aquí a cumplir los objetivos del Recre y lo que venga de bien, pues bienvenido sea. ¿Qué te está pareciendo el plantel que se está conformando? La verdad que hay un equipo muy competitivo y espero que hagamos algo bonito e ilusionante este año. Bueno, luego la competición lo dirá, ¿no? Pero con tu llegada, con la de Boris, quizás algún que otro refuerzo, tiene buena pinta el equipo. Sí, la verdad que es lo que le he dicho a tu compañero antes, que el equipo se está haciendo un buen plantel y es ilusionante lo que viene próximamente. Bueno, te conocemos del Medilla y de otros años, te desenvuelves por ambas bandas, ¿cómo te defines? Me gusta más jugar por la izquierda, pero la verdad que puedo jugar en cualquier posición de la parte de arriba. Me defino un jugador veloz, desequilibrante y espero meter muchos goles. ¿Qué vienes a aportar al equipo recreativo de Huelva? Pues vengo a aportar lo máximo posible, voy a dar todo lo que pueda de mí para que el club esté lo más alto y eso, vengo. ¿Mucha ilusión en tu trabajo? Sí, bastante, muchísima ilusión. Este equipo debe estar peleando arriba, el año, ¿no? El objetivo al menos ha de intentar acceder al puerto de alto, ¿no? Bueno, vamos a pensar cada partido, cada partido es un mundo. Hombre, obviamente todo el mundo quiere estar arriba y ya los partidos, partido a partido, ya dirán dónde estaremos. Deseando de lutar como no lo hicieron naturalmente el Cartagena, ¿no? Hombre, claro. Intentar dar los máximos minutos que me dé el míster y hacerlo bien. ¿Qué le dirías tú a la afición de Huelva? Pues nada, que esté con nosotros, que nosotros vamos a dar la cara por ello y vamos para arriba. ¿Qué le dirías tú a la afición de Huelva? Sí, que se tiene que marchar. Está con nosotros, un poquito por aquí, ahí, ¿vale? Y está con nosotros Boris Guerros, máximo goleador el año pasado del grupo tercero de la segunda edición de con el Gava, 26 goles y esperamos que meta también muchos goles aquí en el recreativo, ¿eh? Con todos vosotros. Boris, ¿cómo te ves tú esta llegada a Huelva? ¿Qué quiere aportar al equipo y sobre todo lo más importante? ¿Cuál es tu ilusión en esta competición? Mucha ilusión, lo que has dicho tú. Para mí es un orgullo estar aquí. Y nada, voy a aportar lo que el míster me pida, trabajo, compromiso y obviamente se esperan goles de mí. Intentaremos hacerlos, pero trabajo y compromiso no va a faltar. ¿Qué te ha convencido? Bueno, me ha convencido, como todos sabemos, ¿no? Supongo que todos los jugadores que vienen aquí dicen que lo mismo, el decano del fútbol español le da mucho peso. Y luego un proyecto muy ilusionante, encabezado también por Juanma, que me ha transmitido mucha confianza a mí y a mi agente. Y tenemos la confianza de hacer un buen año aquí y a ver si podemos conseguir que él subiera al recreativo de la segunda división. Pero ha habido de convencerte un poco, ¿no? Al principio todos los jugadores entraron en Chava, supongo. Bueno, tenía claro que en segunda B el proyecto que más ilusión me hacía era este. Pero bueno, también después de la temporada que hice, me han salido muchas cosas en el extranjero. Y teníamos también la esperanza de entrar en segunda división. Una vez descartamos lo de extranjero y de segunda división no sale, desde el primer momento nuestra idea era venir aquí en segunda B. Acabas de llegar, tienes que conocer a los compañeros, pero ¿qué te parece la plantilla y sobre todo la aspiración? El plantillo tiene buena pinta. Sí, me parece un equipazo. Yo también vengo de un equipo de media tabla ahí en Cataluña, un grupo fuerte también. Y mucha, mucha diferencia. Creo que hay una plantilla increíble, unos jugadores increíbles. Y un cuerpo técnico con mucha ilusión también como yo. Y a ver si podemos hacer algo bonito este año. A día de hoy los delanteros que tiene el recre, soy tú, Iván Aguilar. El tangón no está jugando mucho con los delanteros. Parece que tú lo juegas con él, ¿no? Bueno, habrá que preguntarle al míster, ¿no? No sé si va a meter dos puntas. Tampoco conozco muy bien a Iván. Llevo un entreno. Bueno, tendré que competir con todos porque al final soy hombre de ataque. Hay muchos hombres buenos de ataque y hacerme un lugar en el equipo es lo más importante. La cifra de goles del año pasado, la gente va a esperar que sean una referencia arriba. ¿Eso te supone presión añadida? Bueno, obviamente llegar a un club como este y venir de hacer un buen año como el que hice, te obliga a crear expectativas a la gente. Espero no defraudar. Obviamente los goles, hacer 26 es muy complicado. Pero bueno, seguro que por trabajo y por entrega nadie me va a recriminar nada. Me lo voy a dejar todo en el campo y estoy convencido que los goles llegarán.